Se promueve en la ciudad el segundo mundialito de fútbol que se cumplirá en la ciudad de Bucaramanga del 10 al 15 de diciembre con la participación de clubes de todo el país. Este miércoles ha sido la presentación oficial de este torneo en Barranca Bermeja. Bueno, el torneo, esta es la segunda versión del mundialito infantil en la ciudad de Bucaramanga, ya tuvimos el primero el año inmediatamente anterior, en el mes de diciembre no fue bastante bien, por eso este año hemos querido realizar mayores categorías y hacerlo un poco más nacional, inclusive internacional, porque ya hemos hecho algunas invitaciones a algunos países de Sudamérica de Centroamérica, de igual forma han mostrado ya interés en Norteamérica de venir a este torneo, que será del 10 al 15 de diciembre en cuatro categorías, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. Las niñas también en una categoría mayor pueden participar, serán 24 equipos en cada categoría. Los organizadores buscan con esta presentación en la ciudad que equipos representativos del puerto petrolero participen de esta convocatoria. La característica es que queremos que la gente del puerto petrolero se meta en el cuento del mundial, se mete en el cuento de este gran torneo que va a estar a la altura del Miami Cup, del Buenos Aires Cup, que son torneos grandes a nivel de América. Hubo mucho interés en el año anterior, pero lamentablemente finalmente no se concretó alguien de Barranca Bermeja, por eso hemos querido hacer este lanzamiento, porque creemos en región primero, creemos primero que debemos fortalecer el departamento y ahí sí darlo a conocer. Aquí no solamente fútbol, sino también vamos a tener actos turísticos que realmente van a realzar la región. Se anuncia para este campeonato premios para los técnicos campeones y técnicos subcampeones, al igual que balones a los niños que resulten campeones del torneo.